Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel Amigos, Kiko Rivera se sienta en sábado de luz Si, Kiko Rivera, donde dije, digo, digo, Diego Donde dijo que ya no iba a volver otra vez a la televisión Y menos con los de Telecinco Pues otra vez va a volver Y mañana va, pues, a zarparse un sálvame Y ya me han dado algunas frases lapidarias y calentitas Por supuesto, pues para calentar un poquito el ambiente Entre ellas le ha dicho a su hermana Que se meta la lengüecita por el culetito Y que mejor se calle y que no hable cosas que no sabe Y que mejor se calle porque como empieza a alargar por su boca Se va a enterar Y que si tantas veces ha ido de su casa y que después ha vuelto Y que ya está bien Y de su madre ha dicho directamente una frase Que nosotros pensamos que otra vez Pues va a ser otra vez por chorros de río tinta Que van a correr Y si no, mañana que nos lo digan Resulta que según Kiko Según palabras de Sálvame Que han dicho sobre Kiko No lo hemos escuchado a él decirlo Dice que cuando él fue a abrazar a su madre El día de la muerte de su abuela Él abrazó a su madre Pero que en el momento en el que salió de la cantora Su madre se volvió otra vez Isabel Pantoja Por lo tanto su madre fue su madre solamente a la hora de abrazarla Pero después ya ha sido Isabel Pantoja Dando a entender que su madre cuando fue a verlo Tenía muchísima pena, muchísimo dolor, muchísimo sentimiento Y la abrazó como madre Pero que después ya cuando salió por la puerta Pues que su madre volvió a ser la persona de Isabel Pantoja ¿Y de Isabel Pantoja qué persona es? Pues nosotros solamente por cara de él sabemos que Es una persona egoísta Una persona egocéntrica Una persona que se quiere mucho Una persona que quiere lo mejor para ella Y que le da igual a los demás Todo eso es lo que ha contado él de Isabel Pantoja ¿Vale? Y muchísimas más cosas que ya sabéis Entonces otra vez Kiko Volve otra vez a la carga con su madre Así que me parece a mí que la reconciliación Va a estar bastante Pero que bastante mal Y nosotros como ya sabéis que aquí en Chony Channel Agradecemos siempre vuestros comentarios Y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario Rosa